buenos días mi gente hoy vamos a ver hacer comprita vamos a ver los precios de la canasta familiar una piña, noventa y cinco piñones mire, estamos viendo los guineos un kilo de guineo un kilo de guineo que está? noventa y nueve piñones ¿es eso? Este dinero. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 189 189 Una libra con 89 Y apura ¿Está bueno? No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.